El vehículo es el Chevrolet Dastra, un Chevrolet blanco, y yo ya lo dejo aquí alrededor de unos 5 o 6 años, lo dejo aquí estacionado y paso de esta noche. Admirado también de ver la profundidad en la que han estado haciendo los trabajos acá al lado los señores del terreno, sin imaginar que va a pasar eso. Fue un fuerte estruendo, dicen. Sí, fue un fuerte estruendo, pero como estamos en esta situación del volcán, de los temblores, simplemente dijimos ve algo, salimos a ver y ve ahora. Lo que uno se pide es prácticamente la restitución, una evaluación de los años que están, para que incluso también el condominio, porque durante todo este tiempo que han estado efectuando trabajos, ha sido una vibración constante de las viviendas, y también de pronto debería asumirse, porque hasta ahora, usted vio, sigue derrumbando y es un peligro. Sigue cayéndose, sigue afectando más los vehículos. ¡Gracias! Gracias.